Vamos a contarte ahora la historia de Maximiliano. Maximiliano es un hombre de 31 años, vive en Lomas de Zamora, tiene 5 hijos, trabajaba como recolector de residuos y en marzo, a raíz de un accidente justamente en el trabajo, perdió sus dos piernas. Ahora bien, un compañero de trabajo le escribió su historia al Papa Francisco y el Papa Francisco, conmovido por lo que le había sucedido a Maximiliano, lo llamó, sí, sí, lo llamó, entonces cuando Maximiliano atiende el teléfono, verdaderamente no lo podía creer. Aquí está parte de la historia de Maximiliano que recibió este llamado sorpresa por parte del Papa Francisco. Salgó su vida de milagro y hasta el Papa Francisco en el día de ayer se comunicó para felicitarlo. Maxi, gracias por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias por todo. ¿Vamos a contar tu historia? ¿Nos acompaña? Yo trabajo de recolector hace 4 años más o menos, 4 años y medio, salimos a la noche, fue en Juan B. Justo de Ibera, estaba el camión, se estaciona el camión y nosotros estábamos tirando escombros, me acuerdo. Cuando tiro la basura, cuando me quiero girar, siento una explosión, como que pierdo conocimiento. Y se me mete un coche a 130 atrás, lo que marcaba el tablero. De ahí yo quedo arriba del auto, con las manos así en el capó. Me despierto al tercer día, porque, o sea, en esos momentos yo entré... Estaba muerto, tío, estaba muerto. Yo estaba peleando arriba con mi vida, tuve un encuentro grande con Dios. Me arrodillé, lo vi a Él. Una luz muy grande me ilumina y me dice, vos no tenés que estar acá. Y ahí yo me arrodillé a rezarle y yo al tercer día, como resucitaba a Jesús, me desperté. Mira lo que te digo, que me despierto al tercer día, al cuarto, al quinto, de sala de terapia intensiva me pasan a sala común. Y ni los médicos podían creer eso, porque yo para ellos ya estaba en el cajón. El legislador Gustavo Vera, que fue quien le dio a conocer tu historia al Papa Francisco, destacó que vos lo primero que pediste fue trabajar. Gustavo Vera fue el que le generó una carta. Una carta, le comentó mi caso, lo que yo había logrado y que le conmovió mucho y que por eso me llamaba para darme fuerza, que Dios es grande, que existe y que... que siga adelante, ¿no? Yo una pregunta tonta que le hice, ¿viste? Porque yo pensando, ¿viste? Porque no sabía qué decirle, le digo, ¿usted está acá, Leo? No, allá estoy en Roma, Italia, me dice, ¿viste? Y él me agarra y me dice, está bien. Si no voy yo, vení vos, me dice, porque te quiero ver, mi hijo. Así que el día que venga, calculo que me va a añadir. Me quería conocer el caso personalmente, me quería saludar. Me conmovió mucho, lo contó muy bien Gustavo Vera, la historia y me conmovió. Gracias. 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 Gracias.